Lola Lola Ay Lolita Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ay Lolita Lola, Lola, Lolita Lola Conmigo vas a acabar Cada vez que yo te miro Y tú la espalda me das Cada vez que yo te miro Y tú la espalda me das Si lo haces porque soy feo La culpa de ello tiene papá Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ay Lolita Lola, Lola, Lolita Lola Conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho A mí que me vuelve loco A ti que te gusta mucho A mí que me vuelve loco Te pusiste el liqui liqui Para romperme Lolita el coco Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ay Lolita Lola, Lola, Lolita Lola Conmigo vas a acabar Vaya! Lola, con tu indiferencia, a mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien de que está muriendo por ti, sin tu querer se te dejará de latir Lola, ay Lolita, Lola, conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay Lolita, Lola, Lola, Lolita, Lola, conmigo vas a acabar Cada vez que yo te miro y tú la espalda me das Cada vez que yo te miro y tú la espalda me das Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay Lolita, Lola, Lola, Lolita, Lola, conmigo vas a acabar A ti que te gusta mucho, a mi que me vuelve loco A ti que te gusta mucho, a mi que me vuelve loco Te pusiste liki liki para romperme Lolita el coco Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay Lolita, Lola, Lola, Lolita, Lola, conmigo vas a acabar Ave María, Lola, contigo vas a acabar Vaya Negrona, contigo amor y sin erama Ave María, Lola, conmigo vas a acabar